¡Pink Pong! Cuerpo Cuerpo Pong! Cuerpo Cuerpo Pong! Cuerpo Cuerpo Pong! Cuerpo Cuerpo Pong! Los brazitos y las piernas Cuerpo Cuerpo Pong! Los deditos y los pies Cuerpo Cuerpo Pong! Cuerpo Cuerpo Pong! Mueve codo y rodillas Cuerpo Cuerpo Pong! Mueve las manos y los pies Cuerpo Cuerpo Pong! Cuerpo Cuerpo Pong! ¡Hija! ¡Qué picayay! ¡Míralo! ¡Óyelo! ¡Huélelo! ¡Pruébalo! ¡Tócalo! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco sentidos! ¡Ojos, ojos! ¡Yo veo, veo! ¡Orejas, orejas! ¡Yo oigo, oigo! ¡Nariz, nariz! ¡Yo huelo, huelo! ¡Lengua, lengua! ¡Yo pruebo, pruebo! ¡Piel, piel! ¡Yo toco, toco! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco sentidos! ¡Míralo! ¡Óyelo! ¡Huélelo! ¡Pruébalo! ¡Tócalo! ¡Cinco sentidos! ¡Ojos, ojos! ¡Yo veo, veo! ¡Orejas, orejas! ¡Yo oigo, oigo! ¡Nariz, nariz! ¡Yo huelo, huelo! ¡Lengua, lengua! ¡Yo pruebo, pruebo! ¡Piel, piel! ¡Yo toco, toco! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco sentidos! ¡Esos huesos, huesos, flacos! ¡Esos huesos, huesos, flacos! ¡Esos huesos, huesos, flacos! ¡Clic, clac, esqueletos! Dedo se conecta con el pie Piel se conecta con el tobillo Tobillo se conecta con la pierna ¡Clic, clac, esqueletos! Pierna se conecta con la rodilla Rodilla se conecta con el fémur Fémur se conecta con la cadera ¡Clic, clac, esqueletos! Cadera se conecta con la columna Columna se conecta con el cuello Cuello se conecta con la cabeza ¡Clic, clac, esqueletos! Esos huesos, huesos, flacos Esos huesos, huesos, flacos Esos huesos, huesos, flacos ¡Clic, clac, esqueletos! Esqueletos Inhala, exhala Inhala y exhala Inhala, exhala Pulmones, somos los pulmones ¡Sí! Inhala, pulmones agrandan Exhala, pulmones achican Sopla un globo y sale aire del pulmón ¡A respirar somos pulmones! Inhala, pulmones agrandan Exhala, pulmones achican Sopla la vela y sale aire del pulmón ¡A respirar somos pulmones! Inhala, exhala Inhala y exhala ¡Latido! Sangre pum pum ¡Latido! Sangre pum pum ¡Latido! Cabeza a pie pum pum ¡Latido! Cabeza a pie pum pum Escucha el ritmo que traigo yo Pum 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 Entre tus pulmones yo siempre voy Pum 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 ¡Latido! Sangre pum 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 Sangre pum 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 ¡Ja, ja! Cabeza a pie pum pum Cabeza a pie pum pum Mira la bomba que tengo yo Pum 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 Empujo la sangre a través de tu cuerpo Pum 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 ¡Latido! Sangre Bum Bum ¡Latido! Sangre Bum Bum ¡Latido! Cabeza Bia Bum Bum ¡Latido! Cabeza Bia Bum Bum Cerebro pegajoso Cerebro pegajoso Cerebro pegajoso ¡Oh! ¡Estoy ocupado! Estoy en tu cráneo Cerebro suave como natilla Cerebro Rosado y arrugado Cerebro Controlo tu cuerpo y tus ideas Tu cerebro ¡Cuidado! ¡Está afilado! ¡Pegajoso! ¡Seguro que es fan! El más inteligente Cerebro Siempre pienso y me muevo Cerebro Capitán de tu cuerpo Cerebro Controlo tu cuerpo y tus ideas Tu cerebro ¡Estoy ocupado con tanto! ¡Pegajoso! ¡Es tiempo de ir a la cama! Mastica mucho, mastica mucho Machaca fuerte, machaca fuerte Mastica mucho, mastica mucho Machaca fuerte, fuerte ¡Sí! Los de adelante cortan Los filosos muerten Los de atrás mastican Corta, muerde, masca ¡Sí! Mastica mucho, mastica mucho Machaca fuerte, machaca fuerte, machaca fuerte Mastica mucho, mastica mucho Machaca fuerte, fuerte ¡Sí! Los de adelante cortan Los de adelante cortan Los filosos muerten Los de atrás mastican Corta, muerde, masca ¡Sí! Cuando comes carne Cuando comes fruta Y los vegetales ¡Aquí estamos! Cuando comes carne Cuando comes fruta Y los vegetales ¡Nos necesitas! Mastica mucho, machaca fuerte ¡Gérmenes! El partido de hoy será un juego masivo ¡Gérmenes contra glóbulos blancos! ¿Quiénes me enfermaron? Gérmenes, Gérmenes ¿Quiénes me enfermaron? Gérmenes, Gérmenes Si te lastimas o te rasguñas Cuñas Podemos entrar en tu cuerpo Combatimos con los glóbulos blancos Y si ganamos te podremos enfermar ¡Aaah! ¡La emergencia! ¡Quieren los gérmenes! ¿Quiénes me protegen? ¡Glóbulos blancos! ¿Quiénes me protegen? ¡Glóbulos blancos! Si te tocas la herida Los gérmenes entran en tu cuerpo Peleamos con gérmenes malos Y cuando ganamos te podemos proteger ¡Y los ganadores son los glóbulos blancos! ¡Bienvenidos a mi hospital! Hola señor pingüino Pase por favor Tengo estornudos Y muchachos Estoy enfermo ¿Qué me pasó? ¡Oh, oh, oh! Un catarrote en usted Tome sopa Y a descansar ¡El próximo paciente! Me duele la barriga Me duele la barriga Y la cabeza Estoy enferma ¿Qué me pasó? ¡Oh, oh, oh! Y haga reposo ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! 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 Yo tengo ritmo en mis cintura ¡Cintura! ¡Duduta! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! Yo tengo ritmo en mis codos ¡Codos! Yo tengo ritmo en mis rodillas ¡Rodillas! Yo tengo ritmo en mis pies Yo tengo ritmo en mis ojos ¡Ojos! Yo tengo ritmo en todos lados ¡Oh, sí! Yo tengo ritmo en todos lados ¡Juja! Yo tengo ritmo en todos lados ¡Un, dos, tres! Yo tengo ritmo en todos lados ¡Y alto! ¡Libre! ¡Duduta! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Je, ye, 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 ye! ¡Waaaaah! Dí por qué, dime por qué Dí por qué, dime por qué Hay lágrimas en mis ojos, dime tú por qué Dime tú por qué Dime tú por qué Hay lágrimas en mis ojos, dime tú por qué Porque estoy triste Porque estoy feliz Y para limpiar la suciedad Suciedad Dí por qué, dime por qué Nos tomamos el mismo color, dime tú por qué Dime tú por qué Dime tú por qué Nos tomamos el mismo color, dime tú por qué Más melanina en mi piel Neros melanina Protegiendo la piel del sol Del sol Dí por qué, dime por qué Hey Dí por qué, dime por qué Dí por qué, dime por qué Hey Dí por qué, dime por qué Dime por qué Dime por qué Eruptamos dime tú por qué, dime tú por qué, dime tú por qué, dime por qué Eruptamos dime tú por qué ¡Oh, perdone! Sonó como dragón Para sacar aire del estómago ¡Ajá! Dí por qué, dime por qué, ¡hey! Dí por qué, dime por qué ¡Ja, ja, ja, ja! Soy especial, soy especial Soy especial, todos los somos Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno Soy tan especial Diferentes huellas, de manos y pies Yo soy única Yo soy único Yo soy única Todos somos únicos Soy especial, soy especial Soy especial, todos los somos Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno No soy tan especial Diferentes ojos Formas de orejas Yo soy única Yo soy único Yo soy única Todos somos únicos Yo soy único Yo soy único Yo soy único Todos somos únicos Soy especial Busca Pinkfong En YouTube Busca Pinkfong 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 En YouTube Busca Pinkfong Busca Pinkfong